Saludos a las personas que comentaron el video anterior. Saludos a las personas que comentaron el video anterior. Saludos a las personas que comentaron el video anterior. El día de hoy quería hacer un video bastante dinámico para las personas que están buscando cuidarse y son de Uruguay. Para la gente de Uruguay que quiere comer sano, le voy a pasar una listita que estuve recolectando de preguntas de Instagram. Gente de Instagram estuvo recomendando lugares. Hay otros lugares que yo te los recomiendo porque ya he ido a comprar por ahí o he colaborado con esas marcas. Así que tengo una listita de lugares saludables que podés visitar si sos de Montevideo, si sos de Uruguay. Porque hacen envío para todo el país, me imagino, eso supongo. Así que si sos nuevo te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones. Que en base a sus sugerencias voy a estar haciendo más y más y más videos. Inclusive si a ustedes les gustaría, de todas estas opciones que voy a estar comentando. Me avisan cuál les gustaría que compre o que vaya a ese lugar para comer comidita saludable rica. Porque sabemos que si queremos comer cositas despermitidos, podemos encontrar en cualquier lado y es mucho más accesible. Y podemos conocer muchísimos lugares. Podemos conocer lugares de comida rápida, lugares para comer pizza, para comer pancho, para comer hamburguesa, para comer lo que sea. Pero para comer saludable que muchas personas no saben. Si no era por su sugerencia, quizás yo no conocía tampoco. Así que está bueno esto de que haya retroalimentación para las personas que estén buscando cuidarse. Y si algún día quiere darse el gustito, que me mande un mensaje por Instagram, leandro Sosa We Fit. Y me dicen su experiencia, qué le pareció esa comidita, cositas fit, para mantener el equilibrio. Dicho todo esto, te dejo con el video. Siempre imprescindible, una balancita para medir tus macros. Así que no... ¿Para qué metí en la balanza el tipo? No estoy nombrando los lugares porque colaboran conmigo o porque me pagan. Bueno, algunos sí colaboran conmigo o han colaborado conmigo. Pero los otros son por sugerencia de ustedes. Así que le estamos dando publicidad gracias a ustedes. Porque son unos cracks, ustedes se lo merecen. Esto no es una lista de menos a más. Es la lista que ustedes me pasaron por Instagram. Vayan a seguirme a Instagram porque ahí seguro vamos a hacer más dinámicas. La primera página que me recomendaron se llama Flor de Granola. Te voy a dejar acá la imagen. Es un lugar de comida fit, de meriendas y demás. Que ahí tenés diferentes tipos de cosas. Tenés alfajores fitness. ¿Por qué los alfajores son fitness? Tienen buena cantidad de macros. Tienen buena cantidad de proteínas, de carbohidratos y de grasas. Está bien distribuido. Se le saca el exceso de azúcar. Que generalmente la repostería tradicional se le agrega un montón de azúcares y demás. Entonces le bajan un poquito. Usan dulce de leche sin azúcar. No sé, usan pilas de cosas. Usan edulcorantes y demás. Te voy a dejar la captura de lo que estuve averiguando. Para que veas un poco todas las cosas que tiene. De los macros y demás. Y hay diferentes precios. Hacen envíos por Montevideo. Así que yo todavía no he probado. Si te gustaría que pruebas alfajores de ahí. Me dejás en los comentarios. Sí, dale, hacelo, hacelo, hacelo. Que si la mayoría quiere yo voy y lo hago. Además tiene muchísimas opciones. Tiene donas. Tiene turrones. Tiene bombones. Tiene pan dulce. Tiene budines. Para esta época de fiestas. Así que bueno. Y ellos también venden granola. Porque si el nombre se llama Flor de Granola. Que van a vender bizcocho. Bueno, depende de usted. Si quiere que vaya a probar alguna de esas cositas. Como siguiente página que me recomendaron. Se llama Hola Poke. Básicamente yo preguntaba. ¿Qué es Poke? Es una vianda fit. En la cual se le pone verduras. Se le pone todo lo que vos quieras. Le armás a tu gusto. Puedes ponerle la proteína que vos quieras. Puedes ser pescado. Puedes ponerle el tipo de proteína que vos quieras. Te voy a dejar fotos. Porque tiene diferentes cosas. Además tiene opción de tacos saludables. Entonces a mí me encantan los tacos. Ay, qué rico surfín. Qué rico comer Samet. Como siguiente página. Es una página que yo conozco también. Que la recomendaron. Porque yo hice un video para TikTok. Y en ese video para TikTok. Se ve que varias personas. Estuvieron contactando con la página. Y una persona me recomendó. Que es las semillas de Ceci. Ahí te dejo la página. Generalmente ya he hecho video por acá. Quizás habrás visto la marca. Es una emprendedora. Que tiene frutos secos. Semillas. Tiene hasta aceite de olivos. Tiene un montón de cosas. Granolas. Si está buscando comer fitness y demás. Ella hace feria también. Por la zona de Montevideo. O si no, hace envíos a todo el país. Así que tenés para mirar la página. Te voy a dejar un poco acá. Lo que tienen los productos. Semillas. Frutos secos. Y un montón de cosas. Que en base a esas cosas. Puedes hacerte un montón de recetas. Power fitness. Como siguiente página. Tenemos. Avocado. Avocado en inglés. Es aguacate. Falta. Pero bueno. Esta página básicamente. Tiene opciones sin azúcar. Opciones saludables. De frutería. Tiene hasta smoothies. 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 Batido. Ya era. Tiene una sección de frutas y verduras. Tiene una sección de jugos. Aunque sabemos que los jugos. Cuando se le saca la fibra. No son tan recomendables. Pero bueno. Para darte un gustito ahí. Genial. Y después hay un bowl. Que se llama Acai. Que nunca lo probé. Puede ser una buena opción. Que haga un video probando. Está con la excusa. De que a ustedes les va a gustar. Morfo de lo lindo. Tenés hasta barrita de cereales. O sea. Podés fijarte en la página. Que tenés opciones increíbles. Así que bueno. Como siguiente página. Tenemos. Crossnuts. Que es mantequilla de maní. Que tiene diferentes tipos de mantequilla de maní. Por ejemplo. Si querés mantequilla de maní. Clásica. Compras la clásica. Compras. Era la compla. Compras la clásica. Si te gusta con cacao. Le pone un poquito de cacao. Está endulzado con esplenda. Con un poquitito de esplenda. Para darle un toquecito. Y un chiquichiqui. Después tenés. Opción con sal. Cuídate la sal. No te hagas el vivo. Igual fijate. Mi canal anda. Mi canal de YouTube. Que yo hice varias recetas. Con crema de maní. Para que puedas comer perfectamente. Siguiente página. Pastas artesanales. Fío. Bueno. Es una página que me sugirieron también por Instagram. Bueno. Por lo que estuve viendo. Tiene varias variedades de pastas. Las pastas. Sabemos que son fuente de carbohidratos. No hay lo mismo de la pasta casera. A la pasta comprada. A mí me encantan los tallarines. Así que también. Sería una muy buena opción. Ahora por ejemplo. Se me antojó lo que son tallarines. Tallarines con bastante tuco. Si no. O ravioles inclusive. No me llama tanto los ravioles. Pero con bastante tuco. Por favor. Me vuelvo loco. Bueno. Como siguiente página. Tenemos a Gluten. No. Básicamente es una página porque no tiene gluten. O sea. Las cosas que hacen ellos. Debe ser para celíacos. O para las personas que no soportan el gluten. O para las personas que quieren variar un poco en la alimentación. Lo bueno de esto. Que también tiene otras variedades. Como todas las páginas saludables de acá. Tiene opciones sin azúcar. Y cosas así por el estilo. Que a nosotros. Nos sirve bajar un poco el consumo de azúcar. Porque sabemos que. Hay azúcar hasta en la sopa. No. En la sopa no. Pero hay azúcar hasta en todo. Siguiente opción. Hay una heladería. Que supuestamente. Me dijeron que era fitness. Se llama. Cero helados. Con Z. La clásica receta de helado. Procesas una banana congelada. Y ya está. Te queda tremendo helado. Bueno. Es parecido. ¿Entendés? Llega a tener una opción con dulce de leche. Dulce de leche sin azúcar. Pa. Me ganó. Me encanta el dulce de leche. Y sigue saludable. Pa. Por favor. Que tenga crema. Dulce de leche. No. No. Me vuelvo loco. Pa. Me partió el sol. Ahí. ¿Qué pasó? Pa. 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 Quedé más blanquito. Bueno. Como siguiente página. Tenemos a Soraina. Con Z. Si. Son alfajores fitness. Porque tiene whey protein. Tiene chocolate. Tiene cacao amargo. Tiene endulzado con stevia. O con esplenda. Con alguno de esos endulzantes así. Tipo. No tan calóricos. Crema de maní. Eran un poquitito calóricos los alfajores. Pero bueno. Tampoco te vas a comer 5 alfajores. Yo me comí 2. Por ejemplo. Ese día. Y eran como 900 calorías. Más o menos por ahí. Así que está. Para darse ese gustito. Bueno. Puede estar. Está bastante bueno. Sinceramente. No hay nada para envidiarle. A los alfajores comunes. El tema es la diferencia. Porque un alfajor de esos. Está a 80 pesos. Un alfajor de los portesuelos. De los triples. Está a 30 pesos. ¿Cuánto está? 2 o 3 veces menos. Además no solo tiene alfajores. Sino también tiene pan dulce. Tiene budines. Un montón de cosas. Que te voy a dejar acá. O te da tremendo hambre. O decís. Que rico que hacer fitness. A mí me generó esa sensación. De decir. Que rico que es comer fitness. Por favor. Cuando consigamos esto. ¿Sabes lo que? Todos los días. Todos los días. Comiendo cositas. Sumamente power. Y no toda la vida. Arroz con pollo. Con huevo. Bueno. Es lo que hay. Y como último lugar. Como último lugar. Está tierra fértil. Que es una frutería. Y verdulería. Que seguro habrás visto. Que hice el video. Que frutas y verduras. Se puede comprar en Uruguay. Por 500 pesos. Algo así por el estilo. Fijate que está. También ahí. Y vas a ver. Que hay muchísimas opciones. También de frutas. Verduras. Verduritas frescas. Y demás. Si sos de Montevideo. Te hacen envíos a tu casa. Obvio que vas a encontrar. Fruterías en todos lados. Pero esa es una opción. Por si querés tener. Envíos a domicilio. La verdad son unos cracks. Este fue el video completo. Dejame en los comentarios. Si tenés algunas ideas. Si tenés algunas sugerencias. Si sos de Uruguay. O si sos de otro país. Decime también. Que lugares hay por allá. Que sean saludables. Y demás. Y lo chumeamos por Instagram. No hay problema. Pero. Si tenés alguna opción. Saludable de acá. De Uruguay. Dejame en los comentarios. Que ahí vamos chumeando. Quizás podamos hacer una segunda parte. Si te gustó. Dale me gusta. Suscribite. Activa la campanita de notificaciones. Me metemos para adelante con todo. Sumate a nuestro grupo de bienestar. A nuestro grupo de fitness. Tenés que mandar un mensaje por Instagram. Y me decís. Leandro. Vi el video. Quiero sumarme. Nos vemos en la próxima. Que pases muy. Pero muy bien. Chau chau.